Este fin de semana recién pasado comenzó a operar el punto ecológico de Linares, el cual se instaló para que la comunidad tuviera un espacio para eliminar su basura. Según el balance municipal, una importante cantidad de vecinos aprovechó de capear las altas temperaturas en los cajones precordilleranos. Más de 10.000 personas han subido este fin de semana de Navidad a ambos cajones precordilleranos, tanto a las piscinas naturales de la Embalzán Coa, Chupallá, Roblería, Los Bellotos y también al cajón de la Chihuena, el Santoro, la naturaleza. 10.000 personas y 5.000 vehículos. ¿Qué les pedimos por favor? Traigan su basura. El punto ecológico está operativo de lunes a domingo. El funcionamiento de este punto ecológico además permite tener un control constante de quienes visitan o residen en los cajones precordilleranos de la comuna. Identifíquese en el punto ecológico al lugar exacto en que va por las horas o por los días que también va a estar. En tercer lugar, no está permitido, está prohibido inclusive que se puedan generar fogatas. Si usted quiere cuidar el futuro de sus hijos, el futuro de las próximas generaciones, sea un poco responsable porque estamos causando multas. Finalmente, se instaló otro punto ecológico con la finalidad de tener mayor control, en lo que se considera uno de los puntos turísticos más importantes de Linares. El punto ecológico no solamente pasa a los puentes de Arcos, también en el sector de Montoscuro. En este verano vamos a inyectar recursos para que organizaciones ambientalistas y juntas de vecinos del sector se puedan de manera colaborativa y participativa con el municipio hacer cargo tanto de las piscinas naturales de la Embarzancoa como de recoger la basura del cajón de la Chebuena. Las condiciones para visitar la precordillera están. Sin embargo, el compromiso de los vecinos y turistas debe ser conservarlo y cuidarlo, ya que es un santuario de la naturaleza.